Hola, bienvenido a Mercatelli.com. El día de hoy te voy a enseñar cómo utilizar nuestro nuevo módulo de Inbox para que puedas comunicarte a través de WhatsApp, Messenger e Instagram. Empecemos. Primero, anteriormente estas plataformas estaban desagregadas en la parte izquierda, es decir que tú tenías que ir de módulo en módulo para poder responder los mensajes. Ahora vas a poder encontrar estas tres plataformas aquí, en el módulo de WhatsApp, Messenger e Instagram a través de Inbox. Una vez que yo ingreso en este lugar, empezando desde arriba, desde aquí voy a poder seleccionar si es que yo deseo ver todos los clientes, es decir, cualquier cliente que se haya comunicado a la plataforma, no importa quién esté asignado, si es que quiero ver clientes que no están siendo asignados a nadie, si están pendientes de respuesta, o si es que quiero ver únicamente los que me pertenecen a mí. Ahora voy a irme a la parte de todos. Una vez que yo he seleccionado qué tipo de clientes quiero ver, desde aquí también puedo filtrar mensajes por no leídos o que estén sin respuesta, es decir, que yo todavía tengo un chat activo con este cliente y no le he dado una respuesta oportuna. Y finalmente, desde aquí puedo saltar desde cada plataforma de WhatsApp a Messenger o de Messenger a Instagram para responder conversaciones. Voy a volver a la de WhatsApp. Ahora bien, una vez que yo estoy en este lugar, aquí tengo filtros adicionales. Desde aquí también puedo filtrar mis conversaciones por alguna etiqueta que yo le haya agregado a un cliente, por ejemplo, voy a poner una etiqueta de seguimiento. Y además desde aquí, si es que no solo quiero ver en este caso los chats que están asignados a todos, sino a alguna persona en específico, también la puedo seleccionar. Ahora bien, pongo aplicar filtros y me va a aparecer todas las cosas que yo he seleccionado previamente para segmentar a mi base de datos. Si quiero eliminar un filtro, simplemente le doy clic aquí y elimino el filtro per se. Ahora bien, una vez que yo he seleccionado a alguno de los clientes que tengo en este lugar, voy a poner, por ejemplo, a los que me pertenecen a mí, para abrir una conversación que yo ya he tenido en curso. Va a suceder lo siguiente. Se va a desplegar una siguiente pantalla, donde yo desde aquí puedo bloquear a un usuario, puedo marcar un mensaje como no leído, puedo activar o desactivar un chatbot, reasignar esta conversación a alguna otra persona de mi equipo de trabajo y además desde aquí puedo tener en este caso respuestas rápidas o respuestas guardadas que yo he creado previamente. Recordemos que estas respuestas rápidas se crean desde aquí, desde el módulo de configuración de mensajería, en donde dice respuestas rápidas. Desde aquí puedo copiar la respuesta que yo he guardado directamente al chat para poder editarla o si pongo enviar, la respuesta se va a enviar automáticamente. Y desde aquí también puedo segmentar estas respuestas por texto, imagen, PDF o audio o por el título o el contenido de la respuesta para encontrarlo rápidamente. Además, desde aquí también puedo generar las órdenes de venta, tal y como se hacía anteriormente. Puedo programar un mensaje o programar un recordatorio hacia un cliente, simplemente seleccionando una plantilla y programando una fecha y una hora de envío. Y además también puedo guardar notas de un cliente y finalmente agregar un cliente a un embudo de ventas. Puedo poner aquí crear negociación, poner los datos que me solicita y una vez que yo ponga crear negocio, este cliente ya me va a aparecer acá en el embudo de ventas que yo tengo en la parte izquierda. Además, desde aquí también puedo enviar archivos adjuntos como documentos, imágenes, videos, ubicaciones, catálogos de productos y también generar una nueva orden de venta y además de enviar notas de voz y emojis. Ahora, continuando con la parte derecha. En este lugar vamos a poder encontrar información de cliente que puede ser de gran valor para continuar la conversación. Desde aquí puedo editar los datos de un cliente con el cual yo esté conversando. Y una vez que pongo en este caso editar, simplemente la información se guarda. Y si pongo ver más, también puedo ver más campos que yo haya llenado, así como los campos personalizados que yo he creado para llenar información específica de mi cliente. Recordemos que estos campos personalizados se crean desde el módulo de clientes en donde dice campos personalizados. Además, aquí voy a poder ver las etiquetas que yo he agregado a un cliente. También puedo en este caso editarlas y poner guardar. Y a continuación puedo ver las notas que yo he guardado sobre una persona. Si es que he agregado a este cliente un embudo de ventas, por ejemplo, esta persona no tiene ninguna negociación en curso. Si es que yo he programado recordatorios para este cliente, como puedo ver, le he enviado varios. Y finalmente, si tengo alguna integración generada para este contacto. Esto es todo lo que tú necesitas saber acerca de nuestra nueva actualización del tema de mensajería de WhatsApp, Messenger y Instagram recopilados en un solo lugar conocido como Impos. Si tienes más dudas, no olvides comunicarte con nosotros a través de nuestro canal de WhatsApp. O si no, al correo de hola.mercatelli.com Muchísimas gracias.